Chicos, hola que tal, como estamos? Bienvenidos a vuestra barruquia Hoy tenemos carta de comida, chicos, hoy nos vestimos de degustadores profesionales de comida precocinada He buscado las opciones más broteicas, para que encaje un poco aquí con la dinámica del canal, porque somos un poco broteicos A nosotros nos gusta tener aminoácidos en el torrente sanguíneo, pero de manera permanente Que circulen los aminoácidos y eso no pare Por eso hacemos muchas ingestas de comidas broteicas No se porque te estoy contando esto, si lo sabes Chicos, despegamos Chocas te me calmas, voy a ir poniendo muchos clips de estos que los tengo un poco almacenados también, me gustan bastante Antes de comenzar con la cata del producto, os pongo un poco en situación Recientemente el Chocas ha comprado parte de una empresa de alimentación Una empresa que se llama Nowich y el Chocas ha estado dando un poco la matraca en redes sociales Haciendo alusión de que es comida muy saludable Healthy Ha dado una matraca del copón de que él quiere cambiar sus hábitos de vida, quiere ser más businessman, ha instalado un gimnasio en su casa y quiere comer correctamente La intención de este vídeo es ser justo y objetivo con este producto, con esta empresa y con el señor Chocas Y si algo no sigue el camino del cristianismo, se señala y no pasa nada Hay cosas buenas, no os penséis que va a ser esto una crítica bestial Al poco de dar la noticia yo quise hacer un pedido para ser de los primeros canales en reaccionar a su comida Y vamos un poquito tarde Se agotaron los productos súper rápido, he estado pendiente metiéndome en la página con cierta frecuencia y eso seguía agotado Supongo que es una estrategia de marketing rollo escasez para que le des más valor al producto O a lo mejor es que ha habido una cantidad de ventas abusiva Francamente creo que es un poco de lo primero, estrategia de marketing, buscando esa escasez, sensación de escasez De toda la vida si algo te da la sensación de que es escaso, tú le otorgas más valor Por eso llegamos tarde, el pater siempre llega tarde El pedido que hice fue meloso de ternera en salsa Thai, bacalao a la naranja con patatas y guisantes, salamenta Y unas buenas lentejas con chorizo que francamente es un plato que nunca falla En la vieja confiable, además es casi vegan Lentejas con chorizo, le quitas el chorizo y es vegan Viva vegan Chicos, hoy nuestro trabajo es comer, cenar y tenemos un invitado muy especial Que es mi compañero, mi hermano aquí, de casa, el señor Adrián Un saludo a todos chicos ¿Tienes hambre? Un poquito Comida de chocas, vamos a hacer un review He pillado los menús más proteicos El salmón Salmón y es que no me acuerdo Es que lo pedí hace semana y pico Luego explicaré por qué tardo tanto en... ¿No era pollo con algo? ¿Por qué no me acordaba? Te estarás preguntando por dos motivos Tengo memoria de pez y el pedido lo había hecho hace más de una semana Yo te explico Si tú pides de lunes a domingo, te llega el martes de la semana siguiente ¿Qué es lo que pasa? Que si tú pides el domingo a la tarde, por ejemplo, te llega dos días después Pero si pides el lunes, te llega pues ocho días después ¿Qué es lo que pasa? Que yo hice el pedido el domingo Lo que pasa que los días cambian a partir de las doce de la noche Entonces, por unos minutos, se me pasó al lunes Y yo dije, yo claro, yo lo esperaba el martes Pero no, fue el martes de la siguiente Por unos minutos hice el pedido el puto lunes Y entonces son ocho días de espera Si lo hubiese hecho unos minutos antes Dentro de esa franja de lunes a domingo Pues te viene el martes de la semana Dos días después Por unos minutos, ocho días Cago en Dios Entonces, no sabía ni lo que había pedido Creo que era con... Toma Cuidado Con puré de patata puede ser Me suena Bueno Laurita, por favor, enseña un poquito aquí un primer plano De cómo viene el empaquetado Vale Tiene buena pinta, eh Tiene muy buena pinta Vale Ah, le enqueja Sí, que si no, no me dejaba pedir Porque era como que tenía que llegar a un pedido mínimo Vale Espérate, cuidado con los datos personales Un segundo, por favor Voy sacando Estas son las lentejas Enseñalas, por favor, Laurita Lentejitas Esta es la carne Y este es el pescado Que era... Ah, no era Bacaragua a la naranja con patatas y guisantes a la menta Bueno Claro, nuestro invitado ¿Qué te pasa con el pescado? A ver, a mí no me gusta nada el pescado Entonces, sí que es verdad que en el vídeo del Chocas que hablaba de los pescados Dicen que está muy bien Sí Entonces, si yo soy capaz de comer pescado dos o tres veces que no me gusta Pues es que la verdad es que está bien Vale Pero antemano dejar claro que no le gusta el pescado Que no me hace gracia al final No soy buen cliente A mí sí, a mí el pescado me flipa Enseña un poquito Primer plano, por favor Ahí Y así es como viene Ti, 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 ti Y las lentejas vienen así ¿Cómo lo ves, Adri? De presencia La verdad que es bien presentado Y no está la comida ni volcada Ni nada de eso O sea que eso es importante también Parece comida para astronautas Sí ¿Verdad? Pero no tiene mal aspecto Que hay muchas comidas de estas preparadas Que tienen mal aspecto Y la verdad que no Tiene buena pinta, tío Pedí ternera, bacalao y lentejas Ternera y bacalao Porque eran los menús más proteicos Dentro de la gran variedad de platos que había Yo busqué el que más proteína tenía Pues porque somos un canal business Y la proteína es soberana Nosotros amamos la proteína Le añadí al carrito unas lentejas Porque si no, no llegaba la cantidad mínima Para que te lo mandas en la casa ¿Chocas? Yo no quería las lentejas, ¿sabes? Bien, la cosa es que cuando yo estaba viendo el menú ¿Vale? Las distintas opciones que había De repente en mis ojos me impregnó Me pegó pues una cifra 60 y pico gramos de proteína El bacalao Indicaba Y dije Eso es mucha proteína Nosotros sabemos perfectamente Que una ración de 60 y pico gramos de proteína Es una ración muy generosa Que no es sencillo llegar a esa cantidad de proteína Y que la proteína es uno de los macronutientes más caros Nosotros lo sabemos a la perfección Nuestro bolsillo también lo sabe Entonces cuando yo vi el menú ese del bacalao Con 60 y pico gramos de proteína Dije Les vamos a pillar Porque no me lo creo Yo no me lo creía, ¿eh? Te lo digo de verdad Les vamos a pillar Voy a pesar el bacalao No, 60 y pico gramos de proteína Es mucha proteína No me cuadran las cuentas De verdad, ¿eh? Pensaba que les iba a pillar Spoiler No les hemos pillado Pero creo que redondean un poco Al alza Pero bueno No es un drama Bien, el menú del bacalao promete 15,5 gramos de proteína Por cada 100 gramos de menú De ración Como podéis ver Viene 430 gramos en esta ración en concreto Si 100 gramos de producto son 15,5 de proteína Pues 430 gramos de producto serían 66,65 gramos de proteína Tu matemático de confianza Un poquito de calculadora Mirando fuentes en línea El bacalao tiene 17,7 gramos de proteína Por cada 100 gramos Y en el menú ¿Cuánto bacalao venía? ¡Qué apuñalamientos! En ración de combate, literal, ¿eh? La había dado a tarde, ¿verdad? ¿Eh? La había dado a tarde, ¿verdad? ¿Eh? 2,40 y lo otro 2,20, ¿no? Sí, está grabado Laurita, por favor Usted como notario 242 gramos de bacalao 242 gramos de bacalao Es un buen cacho Teniendo en cuenta que el bacalao tiene 17,7 por cada 100 Esa ración nos daría 42,8 gramos de proteína Te vuelvo a repetir Tu matemático de confianza El menú promete 66 gramos de proteína Y gracias al bacalao tenemos 42 Nos quedan 23 restantes Yo en este momento estaba en plan Chocas te hemos pillado Aquí no me cuadran las cuentas Pero espérate porque Que claro, había guisantes Y el guisante... A ver, yo creo que no llega a la cantidad Pero al menos se queda relativamente cerca Lo que te he dicho antes Redondean un poquito hacia arriba La guarnición era guisantes y patata Me arrepiento de no haberlo pesado Porque si lo hubiera pesado Te hago ya todas las cuentas Y sacamos con exactitud cuanto había Pero la verdad es que no lo he pesado Por cada 100 gramos de guisante Tenemos unos 5 gramos de proteína La patata muy poquita Con la cantidad de guarnición que veis en la imagen Tenemos que llegar a 23 gramos de proteína Creo que hay un poco de redondeo al alza Pero nos quedaríamos cerca Más que nada porque visualmente parece que hay poco guisante Pero yo creo que el guisante es un alimento bastante denso Que te pones a pesarlo y te sorprende Entonces en esa ración de guarnición Tenemos que llegar a 23 gramos A un gímetro Yo creo que no llegamos Pero teniendo en cuenta que ya llevamos 42 gramos de proteína Con el bacalao Pues a poco que haya un poquito de guisante y demás Pues no nos quedaríamos Pues yo que sé Bastante cerca Chocas has librado Pensaba que te iba a pillar Pero has redondeado hacia arriba Eso seguro Eso seguro Paias Siempre redondean hacia arriba Porque la proteína da un buen marketing La gente ve proteína y dice Bueno, músculo Pérdida de grasa Dieta Dukan Pasamos ahora al menú de la ternera Que asegura tener 12,8 gramos de proteína Por cada 100 gramos de menú Y el menú pesa 450 gramos Eso serían 57,6 gramazos de proteína Y claro, esto es bastante también, ¿eh? Y ahora tú te estarás preguntando Pater, ¿cuánta ternera venía en el menú? Pues yo te lo enseño Venga, aquí cabala, por favor 221 gramos de meloso Y lo que queda aquí es patata 221 gramos Luego echamos cuentas 221 gramos de ternera Fuentes en línea indica que la ternera Tiene unos 20 gramos de proteína Por cada 100 gramos Eso sería, pues, una ración de 44 gramos de proteína De 44 a 57 que promete el menú Nos faltan 13 Zorrete, no te líes con los números, ¿eh? Te lo estoy diciendo Te lo estoy dejando aquí todo mascadito Nos faltan 13 gramos de proteína Que lo que pasa Que lo otro La guarnición en este caso Es puré de patata La cosa es que el puré de patata no lo pesé Soy un chapucero Pero haciendo un poco la regla de tres Y sabiendo lo que tenemos de ternera Pues el restante hasta 450 gramos Pues es puré de patata Y estos son 229 gramos Con el puré de patata no puedo echar las cuentas Porque no sé cuánta proteína hay Por cada 100 gramos de puré de patata Es muy fácil saber cuántos gramos de proteína hay En ternera o el bacalao Pues porque es ternera o bacalao Puré de patata lleva varias cosas Entonces es más difícil de dilucidar Pero a poco que lleve algo de proteína Son 230 gramos de puré de patata Nos faltaban 13 para llegar a la cantidad Que nos habían asegurado Por lo cual vamos a decir que está bastante bien Chocas, verificado Pensaba que te iba a pillar Te has quedado bastante cerca Salgo contento Chicos, sin más dilación Vamos a probar un poquito la comidita A ver cómo está eso Plaqueta Uy, pa que reviento Mi trabajo llenar Vamos a ello Habemos hambre, ¿no? ¿Cómo estás? Bien Con ganas de comerme todo, la verdad Pequeña Primer plano de los platos Aquí la presentación que hemos hecho De aspecto yo lo veo bien, ¿eh? Me parece apetecible Me gusta bastante Tiene buen color la comida A ver, hay que decir Pero no Hay que decir que no tenemos ni puta idea Aquí lo que es gastronómicamente hablando Esto es un canal fitness Pero bueno Vamos a valorar aquí un poco Tiene buen aspecto La comida, que eso es importante Al ser platos Digamos, precocinados ya Que hay a veces que tienen como colores muy mustios Y no es apetecible Eso es Y la comida está viva Como me gustaría decirlo a mí Y mola Eso mola Dale, dale A tu salud Vamos a empezar aquí con un poquito de bacalao Has cogido muy poco Coge un cacho más Has catado con finura Los catadores cogen poco Está bueno Ahí está Dale caña Almeroso Está tierno de cojones, ¿eh? Lo que se hace es un poco duro, ¿eh? La carne está rica y tierna Muy tierna, tío Está buena Pruébala Aquí mezcla de pescado y carne Y tiene como un gusto como a limón Buah, se deshace en la boca Sí, está muy tierna Está muy buena la carne Lo que se hace es un poco duro Pruébalo A ver si está de acuerdo Se hacen como bomba Cuando lo... Me dio cruje un poco Sí Un primer plano, por favor, la brita No es desagradable Están buenos Pero... Sí, no está mal No está mal Pero está un poquito duro La patata muy bien Voy a coger bacalao Lo de caña Que no lo he probado Primera vez que prueba Bacalao en su vida Sí, literal, ¿eh? Tu cuerpo va a flipar Es un objeto extraño Un pescado por primera vez en mi vida Pues te digo una cosa No está malo, ¿eh? El pescado está muy bueno, tío O sea, me lo podría comer No es lo que más me gusta del mundo Pero... Yo creo que la gente Coge prejuicios del pescado desde niño Y le acompaña a la fase adulta Total Porque he tenido malas experiencias desde pequeño Con el comiendo pescado Pero te oligas No te gusta Le coges asco Huele fuerte Y es como que ahora no... No soy capaz ¿Sabes? Primer plano, por favor Ahorita Vamos ahí Primer plano Está muy bien, ¿eh? Las patatas Muy bien Bien Me voy a pillar La pena alisante Pero... Agüe No te da miedo Come Y el tretén Las patatas están blanditas Y saben bien Así que guay Con el puré Puré de patata Tengo que decir que yo soy súper fan Del puré de patata Así que vamos a ver Está bien bueno el puré, ¿eh? Buah Es que el puré de patata está bien bueno Y no parece típico puré de estos de polvo Ni nada de eso A mí me recuerda mucho No es mentira, ¿eh? Con total sinceridad Tiene un sabor muy parecido Al puré que me hace mi padre Que machaca las patatas Y él así a mano Yo soy muy fan del puré de patata Me parece la vieja confiable, tío Es algo que... Nada más como acompañante, ¿verdad? Se hace rápido Y está bueno Muy bueno, me gusta también Joder Pues la verdad que bastante bien, tío ¿Quieres probar, cámara? Ah, pues sería lo suyo Sería lo suyo Ah, pues tocar ahora su cara Champiñones Es muy profesional, ¿eh? Champiñones Está bien bueno, tío La salsita El champiñón está blandito también No está exageradamente duro Ni nada de eso Va, de lujo Qué bueno está el puré, tío Te voy a ir robando Porque veo que te lo vas a acabar No, no, no Más carne con puré Así un boquillo Así Voy a coger bacalao otra vez A modo de prueba De que no está nada mal El bacalao, ¿eh? Que a mí no me gusta el pescado Y puedo comer varias veces Yo de los dos platos Me quedo con ese Pero porque... Es que es... Es que está muy bueno Un de patata y carne Es algo... Pero está muy bueno también, ¿eh? Pero sí Prefiero ese ¿Qué hacemos? ¿No lo jalamos entero esto o qué? ¿No quieres nada? Para después ¿Para después? Que no sería que nos bajamos A la cámara con comida No Hay que... Si es una pinchaína o que sea ¿Pero no quieres salir? Que al final... No No te has diluido sin salir Ni en el canal De los dos latas No, no quiero Me sube los seguidores Pruebalo No me seas cabrón Pruebalo No, no, no Ni de coña Siéntate ahí, pruébalo No, que no Siéntate ahí, pruébalo No voy a salir A mí no quiere... Nah No me saques ¿Vas a salir? Venga Sí, venga Espera, déjala el micro Está en micro No, no, no Y se marchó Bien chicos Conclusión final De la comida De chocas Voy a ser muy sincero Por lo cual va a ser un poco De duele gusta Cosas buenas El sabor El sabor Está bastante rico Sabroso Me ha gustado Me gusta Como sabe Cosas negativas Me ha sentado un poco Regular Lo que es A nivel digestivo Me sentó un poco Un poco Me dio como pesadez estomacal Un poco de reflujo Y un poco de De flatulencias Un poquito de Un poquito de gas Y esta comparativa Que voy a hacer Va a sonar muy mal De chocas Lo sé Pero es Es que es La misma sensación Me dejó El estómago Igual Que cuando comía La comida Del comedor Del ejército Si hay algún militar Aquí en la sala Sabrás a lo que me refiero ¿Vale? No, tampoco En todos los comedores Del ejército Yo es que he estado En varios destinos En algún destino Que otro Se comía una comida Que te dejaba Una pesadez Y un reflujo Y unos pedetes Unos gases Y te hinchaba Un poco el estómago Pues la sensación Fue un poco Parecida También te digo Hay que señalarlo Todo A mi amigo Adrián Le sentó bien Pero comió Menos que yo Él comió Lo que se vio en el vídeo Y después cortamos Quedó bastante Y lo terminé yo ¿Por qué? Pues porque lo había pagado Ya que lo he pagado Lo ceno Entonces A él le sentó bien A mí regular Pero yo comí Más cantidad Ahora también te digo Me gusta ser lo más justo Posible Por favor Señoría Yo llevo una temporada Que a nivel digestivo El estómago Está un poco delicado Tengo últimamente El estómago Un poco Principesco Te digo esto Porque igual lo pruebas tú Y te sienta fenomenal A mí me sentó regular No sé si fue la mezcla Las salsas O yo que sé Pero a mí me sentó Un poco Un poco También es cierto Que las lentejas Me las comí Al día siguiente Y me sentaron De maravilla Ningún problema La verdad por delante Zorrete Esto es así Y ahora te estarás preguntando Pater ¿Comerías a diario No witch? Pues no No comería a diario Esta comida La comería De manera puntual A diario Ni de coña Yo no witch Lo veo al nivel Del típico sitio De comidas para llevar Promedio Típico sitio Que llegas Tienes ahí el mostrador Suele haber pasta Arroces Suele haber legumbres Suele haber cárnicos Suele haber pescado Pides y te vas Lo veo a ese nivel Nivel promedio Es mi opinión Es mi opinión más sincera Chicos Yo prefiero ir a un sitio De comidas para llevar Llegas Lo pides Y te lo llevas Y al momento No tienes que esperar A que te llegue el pedido No sé cuántos días Luego el repartidor Siempre llega a la hora Que tú no estás en casa Y demás problemas logísticos Pides y te lo llevas Es mi opinión más sincera Chocas Lo siento Es lo que hay Chicos Ya está Resumen del vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Dejadme vuestra opinión En los comentarios Antes de irse Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Carbotin El equipo que prueba comida Prefabricada Iba a decir Precocinada Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego